Señores, Lucero está... Complaciendo, complaciendo a su mesa paraticada con sus conciertos virtuales, que es lo que se puede hacer ahora por la pandemia. En medio de esta normalidad, Raúl Ibero, ahora pasamos en vivo, señores, con nuestra invitada especial, mi querida Lucero, un aplauso, mi gente, que nos trae todos los detalles. De su próximo concierto. Yo dije que con ganas de bailar también ya, Raúlito. Sí, la verdad. Vamos, sí, sí, tengo que ver el concierto, tío, para ponerme a bailar también. Claro, pero en este caso te vas a tener que poner sombrero y botas, porque va a ser un banda live con mi banda sinaloense, que se ve este sábado a las 9 de la noche hora de Ciudad de México. Y bueno, pues la gente se tiene que conectar a través de iticket.mx, ahí se consiguen los accesos, si es que aún no los tienen. Y tú, con sombrero y botas, mi Raúlito, para bailar. Esto lo puedes ver en el mundo entero, Lucero, este concierto, ¿no? Afortunadamente sí, Raúl, y va a ser una transmisión mundial. Entonces, bueno, viendo el concierto anterior que tuvimos hace unas semanas, el Pop Life, que funcionó tan maravillosamente y que estoy tan agradecida, pues esperemos repetir esta experiencia tan bonita ahora con un banda live. Lucero, te estamos... Tremenda sorpresa que se llevó el público. La niña canta espectacular, Dios mío. Yo ni sabía que cantaba tan bien. Ay, muchas gracias, Flaca. Mira, esta niña, como lo digo siempre, no estamos lanzándola profesionalmente. Ella todavía no es artista ni nada profesional. O sea, lo hace por el gusto de compartir con su papá, conmigo, en este caso, en el Pop Life, como lo hicimos. Y bueno, porque nosotros le decimos, ah, andale, canta con nosotros. Pero bueno, ama cantar. No sé qué le depara el destino. No sé qué vaya a hacer cuando sea más grande. Pero bueno, pues ella me acompañó en este Pop Life y fue súper lindo. El público la llenó de halagos, lo cual yo les agradezco profundamente, porque no es artista, porque todavía no es, digamos, una celebridad, ni personaje público, ¿no? Eh, Lucero, también quería preguntarte, porque este 12 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Guadalupe, y tú hiciste la Guadalupe en México, en la Basílica de la Guadalupe, por tantos años, dijeron que no, que no iba a haber este año un lugar para la gente venir y festejar la Guadalupe en ese día. ¿Qué tú me tienes que decir de esto? Ay, Raul, yo creo que para todos los mexicanos eso ha sido un tema, porque habemos tantos devotos, tantos fieles seguidores de nuestra Virgencita, en un día tan especial como es su cumpleaños. Esperemos que haya la manera de que algunos visitantes puedan ir entrando de a poco. Mira, lo que yo tengo entendido, Raulí, probablemente hagamos un programa de televisión cantando, pregrabado, de alguna manera vamos a poderle cantar nuestra canción, los artistas invitados, como todos los años, pero sí que, 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 que mala, no se puede hacer ahora así como se ha hecho siempre, con esa cantidad de millones de fieles. Claro, que esto es una tradición todos los años y se tiene que sentir rarísimo no hacerlo. Ahora, Lucero, quiero regresar al Banda Life que estás llevando a cabo este sábado 28. ¿Alguna sorpresa, como lo que pasó con tu hija, por ejemplo, no sé, vamos a ver a alguien más de la familia o alguien más invitado del medio? Ay, a mí me encantaría, Lili, mira, me hubiera encantado tener invitados, pero también entiendo que es tan difícil en este momento de pandemia, todo el mundo, pues, está con sus diferentes reglas y confinamientos, no quise comprometer a ningún amigo a decirle, oye, vente, lánzate a Ciudad de México, vente al escenario donde lo vamos a transmitir. Entonces, bueno, y con el tema de Lucero Hija, pues, no quise también repetir la misma historia, aunque le gusta la banda también, a ella le gusta, pero, bueno, vamos a ver qué se nos da de sorpresa para este Banda Life, que me tiene muy ilusionada, y sobre todo compartir con el público de una manera virtual, claro, imaginándome a la gente desde su casa, desde su lugar favorito, pero creo que va a ser una noche para distraernos, divertirnos, yo poder entretener y acompañarnos con la música, ¿no? Lucero, te deseamos todo lo mejor este sábado con tu concierto virtual. Señores, aquí lo vamos a estar viendo. El lunes le tenemos aquí en el Gorra Flaca lo que pasó en ese concierto y todo lo mejor. Felicidades, amiga. Muchas gracias, Raúl, y gracias, gracias. Gracias, un abrazo. Les agradezco enorme este espacio y un beso para toda mi gente hermosa, esto lo pueden ver en Estados Unidos, obviamente, nueve de la noche hora de Ciudad de México, eso sí. Gracias, ya volvemos. En nombre de todo mi amor, saludos y ánimo siempre. Lucero, ya yo estoy listo, tú mejor a la mitad. Mira, Raúl, y... No, no, no. ¿Qué tú crees? La mitad nada más. Nuevo integrante para la banda. Ya regresamos. Ya estamos, solo por la mitad. Bye, Lucero. We love you. Besitos. Ya volvemos. Ay, Dios mío, la pobre Lucero.